décimo octavo torneo nacional de Cachibol que se va a llamar Juan de Jesús Gutiérrez Cortés se va a realizar aquí en Jojutla torneo nacional de Cachibol del diecinueve al veintiuno de enero pues ya a partir de hoy a partir de hoy y durante tres días las sedes de los partidos serán los auditorios Gidal de Panchimalco y Juan Antonio Tlaxcuapan del centro de Jojutla ya sabe que quedó chulo bonito el auditorio ahí hay desde desde bodas masivas pistas de hielo torneos deportivos y esta es la ocasión el torneo nacional de Cachibol en Panchimalco y Tlaxcuapan hoy es la ceremonia de inauguración a las diez y media de la mañana en el auditorio Gidal de Panchimalco si usted a usted le gusta este deporte vaya vaya a verlo echarle porras a sus equipos favoritos es un torneo nacional y si ve usted a los competidores porque luego se quedan con uniforme en pants para andar más cómodos y quieren conocer Jojutla si usted los ve pues sea amable con ellos si van a su negocio a su restaurante pues no les cobre de más verdad de les buena atención buen precio buen servicio a su negocio a su negocio a su negocio a su